Desde este primero de febrero da inicio la campaña Dona en Caja, en los supermercados la colonia impulsada por la fundación Nueva Vida, que acoge a 500 menores, entre estos bebés, estudiantes de primaria y secundaria provenientes de familias pobres a los que les brindan capacitación y alimentos. Nosotros tenemos actualmente 500 niños y jóvenes que van desde los 0 años, desde los 8 a 9 meses de vida, en que empiezan a asistir al maternal, después pasan al preescolar, luego a la primaria, luego a la secundaria, algunos también han sacado ya el técnico medio en contabilidad, salen como asistentes de contadores, encuentran un machete para ganarse la vida y muchachos que estaban destinados para ir a la droga o ir a la pandilla o en situaciones de alto riesgo, encuentran una posibilidad de una vida nueva. Entonces, hemos querido que este proyecto vaya adelante y sabemos la situación actual es muy difícil para todos, pero siempre es más difícil para los más pobres, para los más necesitados. Por eso la invitación es a participar en una campaña que va a haber en supermercados en la colonia, que se llama Dona en Caja, donde al momento de ir a pagar a la caja, les va a preguntar la cajera o el cajero y les va a decir, ¿quieren hacer una donación para los niños de Nueva Vida? Con esta colecta se pretende mejorar los servicios sanitarios y si es posible hasta construir una nueva aula de clases. Sí, el proyecto de este año está orientado para renovar los baños del colegio y también estamos queriendo arreglar la cancha donde ellos juegan el deporte. Así es que gracias a las campañas que se hicieron anteriormente, pudimos construir un aula, ampliar, muchos niños se quedan literalmente colgados en la malla de la entrada pidiendo que se les dé el ingreso, pero el cupo es limitado, ¿no? Entonces, gracias a eso se pudo crecer el proyecto y aumentamos ya 500 niños y jóvenes que están recibiendo esta atención. Es una atención integral, los niños chiquitos reciben atención médica, reciben alimentación todos los días. La campaña Dona en Caja se estará realizando desde febrero hasta junio de este año. Noticias 12, Anduriña Ortiz.